Hola Pepe, ¿cómo estás querido? Hola tía Mechas Hola mi vida, ¿cómo te ha ido? Bien Oye, ¿y es que acaso es que no volviste pues a la escuela maternal? Sí tía Mechas, lo que pasa es que ahora recibo clases virtuales con mis papis Vos tan chiquito recibiendo clases virtuales, ay no, como han cambiado las cosas Y lo bueno pues que la pasabas en la escuela maternal, ¿cierto? Sí Ay no querido, ¿sabes qué? Yo quiero preguntar cómo es que están haciendo allá en la escuela Voy a preguntarle pues a la profe Nubia, ¿qué tal? ¿te parece? Sí, vamos a preguntarle a la profe Bueno, vamos Las interacciones, los procesos de socialización, la experiencia viva y los vínculos afectivos Son la columna vertebral para potenciar el desarrollo integral de nuestros niños y de nuestras niñas en educación inicial Y hemos acudido a la virtualidad como una posibilidad de acompañamiento a nuestros niños, nuestras niñas y sus familias Pero esto en ningún momento lo podemos volver normalidad Los niños y las niñas necesitan la escuela viva y la escuela somos todos ¿A vos te gusta estar frente al computador mi amor? Pues no mucho, a mí me gusta jugar con mis amigos, salir al parque, me gusta cuando me veo con mis amigos por el computador Ay Pepe, ¿qué tal si le preguntamos pues a las profesoras cómo es que están haciendo eso de la virtualidad con niños tan chiquitos? Oye, sí Yo no me imagino pues a los bebecitos Ay, a los bebecitos, sí, vamos a ver qué tal Hola tía Meso, hola Pepe Decidimos hacer uso de la plataforma Classroom Allí se suben las experiencias que proponemos pensando en ustedes Las experiencias propuestas involucran herramientas como videos, cuentos, enlaces diseñados por el equipo de maestras Ve, pues muy interesante lo que propone la maestra Marce Sí O sea que vos no te estás viendo con tus amigos Pero por el computador Sí Yo me he visto con los bebés que se quedan dormidos cuando la profe les canta Ay, sí, imagínate los bebecitos que recibiendo clase virtual Yo creo que esas clases son más para los papitos y las mamitas que acompañen a sus bebecitos, ¿cierto? Sí, obvio Yo sí creo, sí Los bebés y los caminadores trabajamos con una propuesta que se llama telares En la escuela maternal sabemos que los niños y las niñas son sujetos históricos, sociales, culturales Es decir, que ellos se ven atravesados por todo lo que pasa alrededor Este proyecto se divide en dos partes La primera parte, compartimos los intereses y los gustos de cada uno de los niños y las niñas Durante una semana hacemos experiencias con base en los gustos y en los intereses Además de las vivencias de cada una de las familias Ahorita también estamos acompañando procesos muy importantes Por ejemplo, dejar los pañales, conquistar la palabra, aprender a gatear Entonces esta propuesta es muy importante porque todo el tiempo trabajamos con las familias En Casados trabajamos pedagogía por proyectos Este año lo que hicimos fue empezar a propiciar experiencias pedagógicas Que nos desencadenaran el tema con el que vamos a trabajar este año Cuando llegó el momento de votar tuvimos que quedarnos en casa Entonces a través de herramientas tecnológicas como por ejemplo Google Form Empezamos a hacer ese ejercicio con las familias y los niños y las niñas Para indagar cuál era la región con la que íbamos a empezar a trabajar Así logramos descubrir que la región que los niños y las niñas querían conocer Era la región caribe Y así a través de personajes, a través de recursos audiovisuales Y de mucha creatividad Hemos hecho complicidad con los padres, con las familias Para propiciar experiencias pedagógicas de manera sencilla, de manera clara Teniendo en cuenta los recursos que hay allí en el hogar, lo que hay a la mano Para que puedan disfrutar como familia de todo lo que implica conocer nuestro folclor colombiano Pero todo ello dentro del marco de los pilares de la educación inicial Yo no me imagino pues todos estos retos que esas maestras han tenido que pasar Y todas las dificultades que han tenido pues que sortear Sí, tía Mechas, yo mi idea de todo eso Por eso me voy a jugar Bueno, mi amor Son muchos tía Mechas Pero te cuento que uno de sus retos en medio de la contingencia Ha sido la creatividad En ocasiones duramos horas intentando subir el material Nuestros encuentros sincrónicos ni se dedican A veces estamos conectados y de un momento a otro Otro gran reto al que nos hemos enfrentado es a la intencionalidad del proyecto Cuando proponemos una experiencia pedagógica Las maestras nos estamos pensando todo el tiempo ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Para qué? ¿Qué es lo que pretendemos? ¿Por qué lo hacemos? Pero transmitir esos ideales a las familias ha sido un poco complejo ¿Cómo les fue con la tarea del dibujo? Hola profe, mal Porque pues primero yo pensé que era escritura Y igual mi hijo no quiso hacer nada Porque me dice que no sabe escribir y no sé cómo enseñarle Otro de los retos, tía Mechas y Pepe Es la búsqueda de estrategias y alternativas para las experiencias pedagógicas De allí que todo el tiempo estamos pensando también En cuáles serán los recursos con los que cuentan las familias En casa Que las familias construyan sus propias casas Claro, con cojines, con telas, que tengan cascabeles Sí, tía Mechas, mis amigos me hacen mucha falta Yo quiero volver pronto a subirme por el rodadero Y a la piscina de pelotas Y a escuchar la canción del tiburón Con mi profe, que me la canta Y quiero abrazar a mis amigos Eso de estar en la virtualidad, pues nos tocó Pero definitivamente, la escuela, quería la familia Todo, la escuela, debe ser presencial para los más pequeñinos ¡Ay, mamá! ¡Que te come el tiburón! ¡Mamá! ¡Ay, mamá! ¡Que te come el tiburón! ¡Que te come el tiburón! Gracias.